La comisión que analiza la procedencia del libelo acusatorio contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, recibió la exposición de su abogado defensor, Jorge Gálvez. El profesional intentó demostrar que el libelo se basa en una diferencia política profunda de la forma oportunidad y urgencia en retomar las clases presenciales. A su juicio la acusación se sustenta en un diagnóstico equivocado, parcial e injusto del manejo de la pandemia por parte del gobierno y el Ministerio de Educación. En esa línea aseguró que el ministro no infringió la constitución ni las leyes al favorecer la vuelta a clases presenciales, sino que diseñó un marco de condiciones para que el retorno ocurriera de manera segura, gradual y voluntaria. A lo largo de las dos horas de exposición el abogado argumentó que la motivación del secretario de Estado para el retorno a clases se sostiene en evidencia científica local y comparada. El ministro no ha hecho más que cumplir de manera rigurosa el mandato constitucional de entregar y favorecer el ejercicio de derecho a la educación por parte de las comunidades educativas, aseguró al cierre de su presentación. Durante la jornada del martes 10 de agosto la comisión debatirá y analizará su postura frente a la acusación, la que será analizada por la sala el jueves 12 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.